Bueno, regresamos en esta charla. Pedro Morales te preguntaba, bueno, ¿qué pasa con el tema de la ley? Estamos viendo legislaciones en 11 estados de la república, más los que faltan porque hay 7 iniciativas. Hay 7 iniciativas en el resto del país, o sea, 11 más eventualmente 7 más, que es enorme, en donde las legislaciones locales están quedando en términos muy similares, que contravienen no sólo al debate del máximo tribunal, sino, pregunto, si a la constitución también. Sí contraviene la constitución porque la corte al decidir la acción de constitucionalidad en relación a la legislación de la Ciudad de México realizó una interpretación constitucional en varios sentidos que son aplicables. Uno, en realidad la corte lo que determinó es que la vida desde el momento de la concepción o fecundación no está protegida por la constitución. La segunda cosa que determina la corte, interpretando su discusión, su sentencia, es que una prohibición total y absoluta del aborto es violatoria de los derechos fundamentales de las mujeres. Un tercer aspecto muy relevante de la corte es que, atendiendo los derechos fundamentales que la constitución federal le otorga a las mujeres, los estados están impedidos de privilegiar esta protección de la vida en gestación. Entonces, esta legislación es abiertamente contraria a la interpretación que ya la corte determinó en relación a la constitución federal, que es la norma suprema. En el caso de las legislaciones aprobadas, en todas coincide, por ejemplo, eliminar la causal incluso de violación, que es como la que se da por citada ya de modo. ¿Por qué es el código penal? ¿Es el no reformar la constitución? Hay algunas modalidades. Por ejemplo, el caso de Sonora. Sonora, ¿qué es lo que dice? Dice, se protege la vida desde el momento de la concepción y solamente se permiten los casos ya establecidos en la constitución. O sea, congela la posibilidad de que se incrementen plazos. ¿Sí? Pero al mismo tiempo dicen, estos se caracterizan como casos excepcionales donde la mujer que aborte es considerada delincuente, es lo que yo comentaba hace rato, por lo tanto, no puede pedir la prestación de servicios. Tendrá la mujer que seguir acudiendo al aborto clandestino, arriesgando su vida, arriesgando su salud, y en el peor de los casos, arriesgando su libertad personal para irse a juicio, ¿sí? A demostrar que se encuadraba en un caso. En otros casos es evidente que la intención es inclusive suprimir este tipo de abortos. ¿Por qué? Porque así como la constitución federal prevalece sobre la restante legislación del país, una constitución estatal tiene mayor jerarquía que los códigos penales. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Si la constitución estatal dice que está protegida la vida desde el momento de la concepción de manera absoluta, y el código penal que tiene menor jerarquía dice lo contrario, tendría que prevalecer la constitución local al interior del Estado, salvo que se invoque la aplicación de la constitución federal. Este fenómeno ha generado una preocupación muy importante, obviamente, pues en diferentes grupos. Pregunto, Marta, Pedro, si ha habido controversias formales en contra de estas 11 legislaciones. Una sola, la de Baja California. ¿Y qué pasó ahí? Todavía no se resuelve. Vamos a ver cómo se resuelve. ¿El Ombudsman? Sí, el Ombudsman, el de Derechos Humanos de Baja California. Y aquí a mí sí me gustaría señalar que en esta acción concertada han participado por omisión el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el procurador que habla de la República. ¿Han participado por omisión? Por omisión. Y los presidentes de las comisiones estatales, porque en el 105 se les da a estas entidades públicas la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos. Y sin embargo, se han abstenido de hacerlo. Pero pedirles a ellos que lo hagan cuando ellos fueron los que presentaron ante la Corte una controversia por la ley del DF, ¿no te parece un contagio? No, porque la Constitución habla de atribuciones a la institución y constitucionalmente no podría prevalecer. ¿Tendríamos que esperar a que cambien los titulares? El problema es que hay un plazo perentorio de 30 días, una vez que se publica la ley. ¿Y tú crees que lo hagan, Marta? No, yo creo que no lo van a hacer. Digo, la CNDH tiene un consejo muy interesante con gente que además protestó cuando Soberanes metió así de moto propio sin consultarles. Pero representando a la CNDH. Claro. Entonces habría que ver ese consejo. Pero yo creo que aquí el tema es un tema de nuevo de la sociedad. O sea, en la medida en que la sociedad de todos estos estados se dé cuenta de lo que sus legisladores están haciendo y empiecen a tener los problemas, ¿no? De que antes podían a lo mejor hacerse un aborto por violación o por grave daño a la salud o eso, y ahora no puedan y tengan que venir al Distrito Federal, por mucho que en el Distrito Federal están aceptando a mujeres de todos los estados, bueno, para la gente es oneroso y complicado tener que venir acá. Entonces, yo lo veo de veras desde una perspectiva histórica. Es muy interesante revisar qué ha pasado en Italia, en España, en Francia, en todos los países de raigambre católica, ¿no? Y siempre frente a la legalización o despenalización, ¡boom!, la reacción conservadora. Y luego, de ese mismo lado, empieza a surgir una protesta y tienen que empezar a rectificar. El caso más evidente es Polonia. Polonia que tenía totalmente despenalizado el aborto, ¿no? Cuando Lech Walesa y Solidaridad deciden que eso era una cosa de los comunistas malos y entonces, con el apoyo del Papa Juan Pablo II, vuelven a penalizar el aborto, y a los cinco años la protesta de las mujeres polacas fue tal que tuvieron que revertir. Entonces, digo, nosotros tenemos un tiempo humano en donde ya quisiéramos que pase todo. Esta es una bronca que en términos temporales la tenemos ganada, porque, digamos, las jóvenes, las mujeres, cada vez hay más conciencia de derecho, porque ya es una tendencia internacional irreversible la despenalización. Déjenme hacer una pausa y nos vemos.